No hay cual falacia, solamente te mato en toda la galaxia No pueden hacerlo de verdad que una falacia Si te rapea de verdad a mi me da gracia O estado, no pueden hacerlo no alcanzado Solamente el verso, mas improvisado El de verdad que tengo yo habilidad Te mato y eso que no soy, acá en mi ciudad Soy de Santa Fe, mamen, no pueden hacer Solamente tiro la rima para crecer En esto puede ser que era como para vencer Y tu estilo ahora lo va a tener como para vender Es muy trucho, de verdad que te lo digo Solamente te estoy matando Si quiero adelante de tu amigo Está todo detestigo cuando quiero Solamente en esto puede ser que te hundo en todo el juego No pueden hacerlo, está como ven Yo, 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 yo Te lo digo, vos sabés que en esto lo hago con elegancia Cuando tiro rima, vos sabés que en esto es ansia Te lo digo, estado de gracia Pero me parece que voy en estado de desgracia Vas a quedar cuando tiro a quemarme Me parece con la rima, vine a improvisar Cuando vengo tirando, vos sabés como argentino Quiere crecer, pero estaba revencido el danonino No sé que flashe en esa No me importa cuando tiro rima, vos sabés Con potesa, te lo digo así Me parece, le pongo empeño Pero te lo digo que hoy se destruye tu sueño No vas a poder pasar, te voy a quemar Después de esta, vos sabés, una paliza Te voy a dar, te lo digo así Vos sabés, lo voy a alargar No me importa porque te lo digo, te voy a pegar hermano Viste, vos sabés Aplausos, oveja Aplausos, oveja Aplausos, oveja Lo hago así Te voy a partir de una manera Me parece, no muy grosera Me parece, te voy a matar Voy a cortar tu cuello Cuando tiro la rima que siempre estrello Me parece que con esta me Soy pedra Te voy a dar la masa Mi rano fracasa No me importa porque vengo así Retirando Te voy pegando Te voy doblegando No me importa porque vengo Improvisando Y ya me quedé a caer No, yo, yo De verdad que sos el pajero, en serio Solamente me parece que sea como tipo un misterio Me parece que en esto no van Solamente retírate de la calle Anda a rapear Avenida Luján Ay papá, no pueden crecer Solamente tiro la rima que a vos te va como de vaneser Me parece que en esto como ha iluminado Y quiere ganar si este se ha trabado Y no puede papá hacerlo cuando crece Solamente me parece que el franco viene como que te vence Te convence con el freestyle que largo Solamente me parece que en esto de la cultura valgo Y siempre pongo empeño Solamente si quiero de la batalla ahora como que me adueño Como que ni siquiera me dijiste del sueño Vos quisieras rapear contra mi, eso es un sueño Ay, mame, no pueden creer la palabra que digo Jurado, la cuenta de 3, 2, 1 Pasa Pasa